Un cordial saludo y una afectuosa bienvenida a la unidad número 3, Agenda Pública. En la Agenda Pública pretendemos mostrarles cómo la gestión de las políticas públicas puede realizarse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, que la política pública puede estar propuesta por el gobierno y por la comunidad. Esperamos que después de esta unidad ustedes puedan entender cómo pueden participar en la política pública a través de su contexto. ¡Gracias!